Y en respuesta al llamado de cientos de mujeres víctimas de violencia vicaria se radicó en el Senado de la República el proyecto de ley que busca reconocer y sancionar este tipo de violencia de género en el país. ¿De qué se trata? Aquí les contamos los detalles. La iniciativa que tendrá por nombre Ley Gabriel Esteban, en honor al pequeño de cinco años a quien le fue arrebatada la vida por su propio padre en octubre del año pasado, busca justamente visibilizar esta forma de violencia que tiene como objetivo producir sufrimiento a la mujer a través de sus seres queridos, especialmente de sus hijos. La violencia vicaria es el tipo de violencia más dolorosa porque se le ocasiona un daño irreparable a la mujer. Es cuando se utiliza a sus hijos, a esas personas de mayor afecto, como instrumento para causarle un dolor irreparable a las mujeres. Con esta iniciativa lo que buscamos es que exista un tipo penal propio, único, donde se establezca el homicidio vicario, cuando se asesina un menor para ocasionarle un daño a la madre. Aunque la manifestación más devastadora radica en el asesinato de los menores, también se puede observar conductas que incluyen a la manipulación de los hijos con el propósito de alinearlos emocionalmente en contra de la madre. Por eso, con el proyecto de Ley Gabriel Esteban, se espera abordar la falta de legislación existente al reconocer y establecer la violencia vicaria como una conducta penal independiente. Por último, también establece medidas provisionales de protección. Cuando una madre ya ha denunciado, cuando ya hay un proceso en curso con el fin de brindarle garantías de seguridad y protección a los menores, para que no sean utilizados como instrumentos para ocasionar el dolor.